Una peluquería con la peluquera, cocinera, encargada de hormigas, de las plantas, de todo, esta señora Gerenta de familia Gerenta de familia, exactamente Y mirá los pelos Es un desastre ¿Qué pasa? No se ríen Quedó como un Dalmat ahí, ¿qué pasó? Se ríen Y dice que así no me puedo ni ver ¿Cómo está quedando esto? ¿Qué pasa? ¿Qué número le estás dando ahora? Cero No No puedo ir hacia el laburo Si, detrás no te vi nadie Ni vos te ves ¿Hay pozos, Mícano? Si No te rías Tiene que pasar la vida Para mí ya Uy, me va a dejar Lo poco pelo que tengo A ver cómo quedó Mirame ¿Y cómo si no tengo espejo acá? No, boche, soy un soldado de la guerra No puedo, no puedo quedar así ¿Qué es esto? Boche, es un jugador de fútbol No puede haber perdido el partido ayer No, no ¿Quién? Boche, parezco preso Un soldado Mirá, se lo hace el cuno de abuelo Y todos dicen Ay, qué lindo corte Bien